Número 271, Juan Francisco Medrano Muñoz, el estado de Guanajuato. Número 272, Germán Ulises Durán Jiménez, el estado de Guanajuato. Con el número 273, Ignacio Arturo Palacio Serrano, del distrito federal. Número 274, Hugo Uribe Reina, el estado de Morelos. Número 275, Fabián Reyes González, el estado de México. Número 278, Mario Esparza Cérez, el estado de Bolívar. De frente a todos, esto es categoría, han citado 90 kilogramos. Siguiente perfil. Al frente, doble viseo. ¡Atención! ¡Atención! Posando trícele. De espaldas posando pantorrillas y manos en la cintura. Manos en la cintura, ampliando sus espaldas. Descanse, sin posar. El tercer lugar. El tercer lugar es para el número 271, Juan Francisco Medrano Muñoz, del estado de Guanajuato. ¿Quién gana? ¿Quién es su favorito? Aquí está el distrito federal contra el estado de México. Segundo lugar. Segundo lugar es para el número 273, Ignacio Arturo Palacio Serrano, del distrito federal. Y el ganador es para el número 275, Floriano Reyes González, del estado de México. Ellos son los triunfadores, hasta 90 kilogramos. Les recordamos que en primer lugar disputará el título absoluto campeón nacional. Hagan su mejor poso. Fuerte el aplauso para estos campeones. Gracias.